¿Hace cuántos años querís vegetariano? Hace cuatro años de tú, o tres. Ya, ¿le dejaste comer carne, pollo, pescado, todo? Todas las carnes. ¿En qué minuto te empezaste a caer pelado, eh? Desde que miré a mi papá a los ojos. ¡Lo supe! ¿Y ahora no te ves pareja? ¿Estás chiquito soltero? Ahora estoy... Ah, lo sabía. Estoy feliz. Es que yo no tenía ni idea, yo pregunté por preguntar.